Hola, buenas tardes. Hoy voy a hacer de comer frijol con puerco. El frijol con puerco es un platillo muy típico en Yucatán. Pero la verdad, bueno, lleva frijol negro, pero yo no voy a usar frijol negro. Voy a usar frijol normal. Lo puse a remojar toda la noche. Este es como medio kilo. Lo puse a remojar con agua toda la noche. Este es más fácil que se coza. Dura más o menos en cocerse unas dos horas lo que es la carne. El puerco, esta es carne de puerco. La voy a picar. Y voy a necesitar... Y son pedazos grandes. Es como la carne magra, la carne que tiene muy, muy poquita grasa. La carne que utilizan como para hacer el pozole de esa carne. Le voy a echar media cebolla, ajos, así enteros se los voy a echar. Y le voy a echar tres hojas de epazote. Estas son las hojas de epazote. Tienen un olor muy rico y le da un sabor muy rico cuando haces... Cuando coces frijol, le da un sabor muy rico. También para las enfrijoladas queda muy bueno. Ya tengo lavada la carne, se la voy a echar. Lleva bastante agua. Es un caldo, aunque se deja, no se dice, reducir al último. Pero es más o menos como un caldo. Y voy a hacer una salsa de chile habanero. Voy a usar tomatillos. Estos los voy a aliciar. Y estos son los chiles habaneros, que no los quiero ni tocar. Pero estos son los chilitos. Nomás le voy a poner dos chilitos. Es salsa. Es salsa para acompañarla. Y en Yucatán, los chiles habaneros son muy comunes para absolutamente todo. Para la cocinita civil, para el frijol con puerco. Dicen que este platillo, el frijol con puerco, lo hacen generalmente los lunes porque nadie tiene ganas de cocinar. Entonces, como es bien fácil y se coce todo junto, no tiene nada de ciencia, sinceramente. Así que, pues, según, por eso lo hacen los lunes el frijol con puerco. Porque son días flojos, pues. Que todo el mundo está cansado del fin de semana. Y pues ya no queremos cocinar. Ok, ya lo tengo aquí. Le voy a echar sal. Se supone que no se le debe de echar sal hasta que ya casi esté listo el frijol para que agarre bien el sabor. Pero yo lo voy a poner en la olla de, en la olla express. Entonces, sinceramente, pues, no la voy a poder abrir para poderle echar sal y pimienta. Pero si lo van a, si lo quieren hacer, pues, en una olla normal. Son más o menos dos horas de cocción. Todo junto. Para que agarre todo el sabor. Si quieren, pueden echar la carne. Le pueden echar costilla, codo. Pues, obviamente, de puerco, ¿verdad? Que es lo que, lo que generalmente lleva. Porque con el hueso, pues, agarra más sabor. Pero yo no quise comprar nada. Eso nada más, pues, pura, con pura carne. Yo lo voy a poner en la olla de cocción express. Y va a tardar unos 45 minutos a lo mucho. Y, pues, ya va a estar todo, todo listo. Más flojo el asunto todavía. Para no estar batallando. Que no se ponga la casa caliente. Entonces, ya lo voy a poner a cocer. Y me voy a poner a hacer la salsa. Ok. Ahora voy a hacer la salsa. Ya puse a cocer la carne. Para la salsa voy a usar los tomatillos. Los voy a poner asar. Se lo debe de hacer en el molcajete. Pero no tengo molcajete. Voy a usar ajo. Se supone que no debe de llevar ajo. Porque se llama chil tomate. O sea, chile y tomate. Nada más. Pero, sinceramente, para mí. Ocupa. Cebolla, ajo. Para que tenga ese saborcito. No los quiero ni tocar. Voy a echarle dos chiles habaneros. Voy a poner asar. A ver si que me diga mi marido que no pica la salsa. Porque todas las salsas me dicen que no pican. A ver si es cierto. Para acompañarlo. Ya que está cocido todo. Lleva cebolla morada. Lleva cilantro. Y lleva rábanos. Todo picado arriba. Mi hijo de atrás haciendo su desastre. Ay. Y lo voy a picar todo. Y eso es lo que lleva encima. Y aguacate. Pues ya. Pues eso es todo. Nada más. Fue. Un kilo de carne de puerco. Medio kilo. O un kilo. Depende de qué tanto quieran hacer. De frijol. Lavado. Eh. Y remojado. Yo lo dejo así. Para que es más fácil que se cosa. Toda la noche. Y... Tres ramitas. Tres hojas de pasote. Media cebolla. Y... Y una cabeza chica de ajo. Se pone a cocer por unas dos horas. Sabe mejor si le ponen costilla. Pero yo no le puse. Pero también pues depende del gusto. Sal y pimienta. Y es todo. Y nada más. Se hace la salsita picosa. Y... Y se acompaña con esto. Ya. Ahorita pues le subo fotos. Bye.